El primer circo mexicano nació en 1841, fue el circo olímpico de José Soledad Aicardo, cuyo entusiasmo alegró el ocio de muchos por más de 25 años. Sin embargo, el gusto mexicano por este espectáculo fue realmente impulsado por el arribo de circos y artistas extranjeros, que aportaron el oficio y las novedades que guiarían a las empresas nacionales. El inicio de la revolución mexicana suspendió el arribo de circos extranjeros, lo cual ayudó a las empresas nacionales a crecer en grande. Hasta al amparo de las balas rebeldes, como sucedió con la Beas Modelo, la más grande de todos los tiempos, apoyada por Francisco Villa. Este circo empleó el modelo estadounidense de tres pistas, la carpa de exhibición y los juegos mecánicos, y dispuso de un zoológico surtido y cuantioso. En él trabajaron varias familias y algunas reconocidas en el medio, otras que con el tiempo se convirtieron en empresarias. Tenemos entonces que en el curso del siglo XX surgieron las familias porfirianas en el circo, de modo que ya tenían varias generaciones en él, así como artistas de fama internacional. Es uno de los últimos espectáculos 100% familiares, 100% para toda la familia, ¿verdad? 100% sano. Ahorita ya hay muy poco lugar donde tú puedes llevar a tu niño. En cambio aquí, mira, los niños salieron contentísimos ahorita, la gente, yo creo que lo grabaste, ¿no? Yo le pregunté al público, ¿les gustó? Y no, hombre, todo el mundo, sí. Y no quisieron que nos vayamos. Por eso nos vamos a quedar un día más aquí en esta preciosa localidad. Hablando de la localidad de Mecho Canejo, la gente, ¿cómo ves tú la gente exclusivamente de aquí de Mecho Canejo? No, no, fíjate que es una gente muy acogedora, ¿verdad? Es muy linda la gente, la gente de aquí de enfrente, de atrás, nos regalan servicios, ¿verdad? Por decir, el agua, nosotros carecemos a veces del agua, ¿no? Pues hay gente que nos ha ayudado, ahí está, agarren agua y, ¿no? Es una belleza. La gente del público cuando entra al circo, o sea, muy amigable, muy... O sea, nosotros mismos nos divertimos de divertir al público. A nosotros nos alegra que la gente salga a gusto, salga feliz. Y es una gente, fíjate que, de verdad te lo digo, ¿eh? A todo da. Se puede mencionar entre ellas a los Ataide, quienes emplearon las primeras carpas de lona con mástiles, dando forma de cópula a la parte superior, el ballet aéreo y los desplazamientos con toda la compañía. Y a los Suárez, cuyas pantominas se representaron como sketches cómicos de larga duración y que hoy ofrecen el único acto de osos polares en el mundo. Otros posteriores, pero ya con una tradición larga, es de los Vázquez, que más tarde recrearon temas de cine en sus funciones, o el de los Fuentes Gasca, ahora dueños de todo un emporio circense. En la actualidad, el espectáculo circense se ha visto amenazado con una ley que entró en vigor el 15 de julio pasado, donde se prohíbe la exhibición de animales en carpas de circo, argumentando dicha ley el maltrato a los animales. Nosotros aquí en el circo amamos a los animales, aquí nosotros no somos los artistas, aquí los artistas son los animales, nosotros amamos a los animales y los cuidamos tanto como una familia, son como nuestros hermanos, nuestros hijos, nosotros vivimos para ellos, no ellos viven para nosotros, eso es algo muy importante y yo de verdad les pido su ayuda a todos ustedes, al público que nos ve, que nos escucha, que nos apoyen en las redes sociales, le den sí al circo con animales y no al Partido Verde Ecologista, porque Dios no es libre de que quede algún día un presidente del Partido Verde, créeme lo que te estoy diciendo, es corrupto, es mentiroso y es un negocio familiar, ese Partido Verde es un negocio familiar que viene de padre, hijo y va al nieto y ahí se va. Así que ayúdenos para que esta tradición del circo, que es nuestra vida, que llevamos hasta los poblados más pequeños que te puedas imaginar, donde nunca, nunca ha llegado, por decir esta empresa, tenemos caballos gigantes de Holanda, tenemos los ponis más pequeñitos que te puedas imaginar, tenemos gromedarios, la cebra, los cebrunos, ¿sabes lo que es un cebruno? Es mitad cebra, mitad burrito, tú lo ves y de arriba es un burrito y parece que trajera calcetines, nada más rayadita tiene las patas, es algo impresionante, es los papiones sagrados, los changuitos, los monos araña, o sea son animales, créeme, cada uno tiene más papeles que tú y yo juntos, créeme lo que te digo, y los amamos, tenemos tres, cuatro veterinarios día y noche cuidándolos ahí, ¿cómo van a decir que maltratamos a los animales? Aquí se aman a los animales y yo suplico la ayuda de todo el público para que esta tradición siga, el circo no es malo, el malo es el Partido Verde que quiere acabar con todo esto, así que por favor necesitamos de su ayuda para que esta tradición siga. Muchísimas gracias, ahí estamos, y él fue el payaso Luis Miguel.